¿Ya realizaste tu alineación y balanceo? Ha llegado a Ibagué Autofenix Express. Contamos con personal capacitado, equipos de alta tecnología para brindarles un servicio de calidad. Tenemos servicio de escáner profesional, revisión de viaje, alineación 4D y balanceo, mantenimiento general de kilometraje, cambio de aceite, revisión general de frenos, ajuste de suspensión y sincronización. Autofenix Express. Tu aliado en el camino a precios justos.